Ok ok, estamos en otra transmisión del canal del Super Perluso andando aprovechando que está el Virul 2003 Turbo supuestamente la tapa dice 2 litros pero es 1.8 no le crean bueno, cuando tienes un Jetta, un Virul y resulta que a la cochinada se le está prendiendo el foco del aceite y trae el nivel correcto del aceite y dices oh caramba es porque no le has hecho los cambios adecuados ni le has metido el aceite adecuado a tu unidad y más porque este coche estamos hablando que es un 2003 ¿Cómo te vas a dar cuenta de la situación? porque el tapón así como está todo va a estar adentro del motor le vas a tener que comprar ahí en AutoZone o donde se te antoje vas a ir a comprar un limpiador de inyectores antes del cambio de aceite ese limpiador de motores es una lata, la vas a perforar, se lo vas a echar al aceite viejo si se lo echas al aceite nuevo vas a tener que tirarlo a la basura ya en cuestión de esa latita tú se lo echas, dejas trabajando de 10 a 15 minutos el motor y lo apagas y le sacas el aceite, va a sacar un montón de grumos puede ser que ya cuando le eches el aceite nuevo, cual recomiendo para este porque es turbo cargado el Quaker State el super sintético te va a salir como entre 1000 y 1500 barotes y te van a dar tu playerota o tu gorra te recomiendo que lo puedas comprar en AutoZone también ahí están regalando unas playeras si dices oye y el Petronas también, métele cualquiera que tú quieras el Petronas también te están regalando una playera chafa de Ferrari que está más bonita la de Quaker State se lo metes pero que sea super sintético en esa cuestión puede ser que se te vuelva a prender pero lo vas a dejar el aceite 4 meses en 4 meses o 3 meses lo vuelves a checar lo checas por la bayoneta puede ser que te salga color este si se dan cuenta no me marca se lo voy a poner aunque se enoja mi intento de cuñado si se dan cuenta ya no se ve estoy haciendo un acercamiento ya no se ve ya no se ve quemado, quemado y lo vas a oler al momento de olerlo si huele horrible a quemado, a quemado es que está haciendo su chamba esos aceites son muy buenos te van a limpiar todo el sistema en el segundo cambio de aceite ya se te debe estar apagando el foco del aceite esto es una recomendación para que no abras tu motor y te venga a chamaquear el mecánico que es la bomba del aceite que tienen que cambiar lo que ya no sirve con esto la mayoría yo te garantizo que el 80% de los que hagan el intento van a tener una respuesta satisfactoría del producto ahorita no tengo la lata se fue a hablar con la de AutoZone para que me prestara los productos para que me dejara grabar pero ya saben que las políticas es un relajo o sea que le iba a decir a su jefe por lo consiguiente pues nomás se los voy a tener que decir por la parte teórica y también pónganse las pilas si pueden mandarme foto un whatsapp de la foto del producto que les están vendiendo con gusto les contesto porque ahorita mande por el renovador de motores para esta cosa para que suba la potencia a mi intento de cuñado me está marque y marque y marque que cual es y ya me cansé de decirle pero bueno en esta cuestión debe dejar ojo si tú echas a andar tu coche y tienes en el foco ya sea Jetta Viru que son hermanos gemelos la Golf también lleva el mismo motor de ese tiempo o sea y que traigan las bobinas plug pencil si tú lo echas a andar y suena bien feo y no se apaga el foco del aceite en más de de tres minutos pero que suene así como si tuvieras cascabeles adentro apagalo y no hagas esa operación vas a tener que mandar a ajustar tu motor y a checar que onda con tu motor pero si tu motor de repente prende y apaga prende y apaga el foco pero si oye normal si te puede funcionar esto que te estoy diciendo y a esto y la prueba es este coche ahorita como mande a mi cuñado pues no puedo a mi intento de cuñado no puedo dar su testimonio pero desde que él ahorita me trae el coche ya no me lo quiere decir que si tiene muchos detalles ejemplo que la cinta de eslar que le pusimos aquí para que no fugue y llegue bien todo lo que es el sistema por la el sistema del eje o del EVAP pero bueno los dejamos los dejamos y esto fue una transmisión del peluso andando eso lo aprovechó